Soy Gorka Martín, Trinidad. Vivimos cinco y... Y bueno, pues es... La cocina muchas veces es un caos, total y absoluto. Igual de estar tres días sin fregar y cosas así, sabes, cuando los platos superan la pila y cosas de esas. El resto está bien, pero la cocina es el problema. Pues que a veces soy un poco cerrado, o sea que mi idea es mi idea y mi idea es y punto, y ya está, y la defiendo. Y entonces como que soy un poco dialogante respecto a eso. Ah, también soy indeciso. Sí, eso fijo, eso seguro. Y eso sí que me lo dice en todo el mundo. Creo. Bueno, cachondo, cachondo, sí. Yo creo que en mi vida personal lo controlo, lo controlo de puta madre. Y en lo laboral, pues estoy contento. Cabeza pensante. Y habla hostelero con narcolepsia. Los terroristas parecen estar negociando con pollo y corral. Voy a actuar. Bueno, el año pasado y hace dos años hicimos bastante teatro en salas alternativas, ahí en Madrid y tal. Y era un poco desesperante, ¿no? Cuando llegabas a la taquilla y bueno, ¿qué cuantos han venido? Pues treinta. Hostia, treinta. Pero bueno. La verdad es que es un gran fallo, pero no sé de quién es el fallo. Y entonces pues cada uno se pedía un ciclista. Y entonces claro, como yo me pedía a Martín, pues yo me pedía siempre a Marino. Y eso que, bueno, Marino hacía mucho ya que lo había dejado cuando aquello. Pero vamos, yo seguía con Marino de Jarreta, el junco de Berristal, venga. Y entonces como me apellaba Martín y me gustaba Marino, pues Martino. Es un poco... Oye, papá, ¿podríamos hacernos de Canal Satélite? Hombre, sí. Así podríamos ver todo el fútbol. ¿Y los partiditos del plus del domingo? ¿Y las mejores pelis? Claro. Claro, como tú no lo pagas, que vives aquí como un marqués. Pues yo había pensado en pagar a medias. ¿Cómo a medias? O sea, tú la mitad y yo la otra mitad. Mitad y mitad. Choca esos cinco. Ahora toda la programación a mitad de precio. Un piloto para ver si lo vendemos y tal con Javi y con yo. Bueno, lo hicimos hace ya unos meses. Y bueno, pues a ver, a ver, expectantes, ¿no? Me encantan los Monty Python. Los Monty Python, Familiio y Cansado, son referentes. O sea, sí, me gustan mucho. Sí, estoy contento. Y respecto a Curro y eso también, o sea que estoy en un buen momento, sí, se podría decir que sí. Así que, pues bueno, pues estamos creativos. De vez en cuando. Trabajadores, sí. Música 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 Gracias por ver el video.